Ahí está señores, se va el Toti Benite, el gancho grande, salió la montielera, el perro le hace mucha, el Toti se metea, es para nosotros, se hicieron una la figura, venga un chito aquí, ahí está el hombre, anda con ganas de ganar, le ganó, le ganó, le ganó nomás, la montielera de Mato, Toti Benite es el gineste. Entre Montero y Santa Anita, el hombre está puestereando, y ahora yo le estoy cantando. Ahora sí, se fue, se fue, se fue de media vuelta, se suspendió en el aire, el border collie lo busca de atrás, el hombre ginetea, los apadrinadores siguen la búsqueda de esa balguar, el ginete, bueno, tiempo, 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 Fabián Torres, en el respetado de retar. Bueno, pues lo hizo respetar, Fabián en la bala, se va la bala, se va el sequiel, Fernando empezó a ginetear, perdió el sombrero, bueno, no pasa nada mi hermano, yo no lo voy a negar. Cuántas cosas, cuántas cosas, habrá para dejar leprosa en un momento especial, y acá para que se acete, está saliendo. Ay, este Eugenio García, señores, arrancó la del puero de medio, allí lo tenés, categoría basta y en primera, el buco que sale en la porea, ahí va el Eugenio García, ¿quién anda? Cuando es tiempo, me tiene tierra. No importa, mi hija, ya están todas las cosas del Augusto Alfaro, ha visto usted los trabajos del Augusto Alfaro, Aníbal. Una cosa de loco, además va a encontrar todo el vestimenta criolla y todas esas cosas, y el sombrero, el sombrero bajizo que hoy me van a regalar a mí, dicen que no quieren verme asoneado con esta gorra. Ahí estoy, señores, me voy, me voy del palo número tres, atención, que corría el atador y echó para adelante, ahí lo tenés a Otero, perdió la gorra, pero la estafa de él, quiere soportar arriba, quiere el aplauso de la gente de la Roque, la va ganando Otero, cuando espera el tiempo, ahí viene tierra. Ha guerrido ese gurí, fuerza tenía el garrón, Otero. Yo te canto Augusto Alfaro, y de acá yo te saludo, sos un hombre bacanudo, por eso te hago un disparo, pero en mi sombra hoy aclaro, así no más de pasada, yo te daré una veredad. Salió grande, ahí está, señores, disculpe, payador, bueno, Rayan Otero en el sopapo de Río Mesano, disculpe, compañero. Luces, significa eso, aquellos cazadores de la zona nuestra, vamos a ver, se llama la dos luces, que van a correr el atador y salió, ahí está la huera, vamos a ver, Nahuel Bae, le miró la cabeza, le pegó un grito, va grande la jineteada, en el palenque tres, bueno. ¿Cuándo el tío acercó a los pagos de la Roque también? El 5 de diciembre lo vamos con el huichú, con pelusas rojas, comer bastante acá. No habrá un lugar, no. Bueno, si hay un lugar para dormir, para dormir. Bueno, nosotros el 5 estamos en Melincué, en la cabecera del departamento. Ahí está, salió de media vuelta el maní, empezó a jinetear, le miró la cabeza, Cristian Munchilichén y el jinetea, el perrito cerquita, atento a la jugada. Ahí se agregó otro más, sigue jineteando, tiempo, 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 tiempo. Ahí se agregó otro más, sigue jineteando, tiempo, 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 tiempo.